La idea fue tratar de reunir justamente a familiares de quienes habían participado en aquellos momentos en esta idea de trabajar por la nueva universidad y también una apuesta de quienes fueron estudiantes de la Universidad del Centro y que posteriormente pasaron a formar parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto y que justamente fueron nuestros primeros graduados. Y como nuestros primeros graduados fueron ingenieros agrónomos, en el mes de las ciencias agropecuarias, justamente hoy estamos realizando unas jornadas en referencia a las ciencias agropecuarias, así que quisimos aprovechar también la oportunidad para de alguna manera inaugurar este pequeño lugar que hace referencia a lo que en algún momento fue el lugar donde aquellos estudiantes que la Universidad del Centro tenía en su centro estudiante y posteriormente pasaron a formar parte de nuestra universidad y de alguna manera como recordatorio de ese paso de la historia y de ese inicio de la universidad y fundamentalmente de las ciencias agropecuarias, una de las, digamos, de las ciencias a donde apuntaba fundamentalmente formar gente de la región para favorecer justamente el desarrollo regional en lo económico y en lo social sustentado en la producción agropecuaria. Entonces, bueno, entendíamos en ese momento una de las carreras con mayor estructuración y con más fuerza. Así que, bueno, este momento es simplemente para recordar aquel momento, aprovechar a reunirnos con exgraduados. Hemos tenido la posibilidad también de que estuvieran presentes representantes de los ingenieros agrónomos, del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, que incluso hicieron su sesión hoy en la facultad. Así que, bueno, una forma de reunirnos y recordar aquel momento y dejar un lugar, un lugar que marca un momento de la historia para que también nuestros jóvenes estudiantes de la facultad, sobre todo, también tengan presente que los centros de estudiantes han trabajado desde hace mucho tiempo por sus estudios y por sus derechos en una educación universitaria libre y gratuita.